No creo que pueda acompañarte hoy. Yo creo que lo mejor en este momento es estar pendiente de Juan David, ¿no? Además, Juan Fernando, en la casa ya no me confía. Señor, qué alegría tenerlo de regreso en la casa. ¿De veras quieres dormir? Mira, por favor, tuve unas noches terribles en el hospital. No quiero que nadie me moleste. Está bien. Me alegra tenerte de regreso. ¿Sí? Ya estoy de regreso en la casa. Y no voy a esperar para ponerlo todo en orden. Empezando por ti, Norma. Empezando por ti. Te lo juro, Norma. Esta vez fue algo muy extraño. Apenas yo vi que Fernando entró, yo sentí algo. Sentí como un escalofrío horrible, algo malo que me recorría el cuerpo. Y yo no puedo estar tranquila. Yo tampoco. Ay, Dios mío, y menos después de las amenazas que me lanzó la última vez, Sarita. ¿Sabes una cosa? Te confieso que me sorprendió mucho verlo regresar tan pronto. Sí, por lo visto se recuperó. De una cosa sí puedes estar segura. No le voy a demostrar miedo. Claro que no. Eso sería muchísimo peor. Norma. No se trata de ser valientes. En este momento no. Yo creo que hay que ser prudentes y hay que evitar problemas. Sobre todo ahora que Juan David está de por medio. Sí. Por eso pienso estar muy pendiente de él todo el tiempo. Yo te aconsejo algo mejor. Norma. Norma, ¿por qué no te decides a irte de esta casa y a marcharte de una vez por todas con Juan y buscas la protección de él? ¿Y tú? ¿Tú crees que yo te puedo dejar sola, Sarita? No. No, yo no me puedo ir todavía. Yo me pienso quedar. Este está... Lo limpio mientras. Vamos a darle más. Ya hay más. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas lo que te advertí en el hospital? Por lo visto te importó muy poco o nada. ¿Qué demonios estás haciendo acá? ¿Qué te dije, Norma? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Tú me amenazaste? ¿Y me aseguraste que me arrepentiría si estaba aquí cuando regresabas? Bueno, decidí quedarme. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Dime. No te lo voy a decir para no aterrarte. De todas maneras, lo lamento por tu hijo. Porque el niño también caerá. No te llevas a insinuar que le vas a hacer algo al niño. Porque te lo juro que tendrías que pasar por encima de mi cara a ver, Fernando. Posiblemente tenga que hacerlo. ¡Fernando! Definitivamente eres una rata asquerosa. Porque lo que estás diciendo no lo pensaría en el peor de los degenerados. ¿Te quieres evitar un problema? No vuelvas a poner un pie en este cuarto porque no respondo. Te recuerdo que esta es mi casa. ¿Sabes? Por favor. Fernando, por Dios, esta vez es en serio. Tú tienes que irte de esta casa con Juan David cuanto antes. No, no, no. Yo no puedo dejarte sola, Sarita. Yo no puedo dejarte aquí. No puedo. Me tocará obligarte. ¡Sara! No puedo hacerlo, mi amor. No puedo irme, ¿me entiendes? No, señora. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que Fernando acaba de llegar y ustedes le están inventando porquerías? Por Dios, mamá. Por Dios, mamá. Acabo de escucharlo. Fernando amenazó a tu nieto y a tu hija. Y aseguró que les iba a hacer daño, mamá. ¿Cómo puedes inventar semejante infamia? Eso es monstruoso. Sí, sí, eso es monstruoso, precisamente. Y eso es lo que quiere hacer tu esposo. ¿Por qué no te muerdes la lengua y dejas de calumniarlo? Fernando acaba de salir del hospital y está muy agotado y... ¿Debe estar durmiendo? No, mamá, no, no es cierto. Está despierto. Y llegó única y exclusivamente a lanzar amenazas. Una palabra más, Sara. No respondo de mí. Mi esposo lo respeta, ¿lo oyes? ¡Lo respetan! Está bien. Está bien, sí. Si contigo pierdo el tiempo, voy a tratar de buscar otra manera de salvar a Norma. ¿Y ahora esos quiénes son? Me voy, abuelito. ¿A dónde vas? Voy a la hacienda de los reyes, abuelo, porque esta situación con Fernando no me da confianza. Y Norma tiene que salir de esta casa, ¿lo oyes? Cuanto antes. Así me toca traer a Juan para que se la lleve. Voy a llamarlo. Si piensas que es urgente, por favor, mi vida, ve rápido, pero vete. Antes de que ya esta gente acabe de llegar, vete. La suerte me acompaña. Nos quedamos a solas, Norma, sin que nadie nos estorbe. Ahora sí, llegó la hora de ajustarte cuentas. Ya saben lo que tienen que hacer en caso de que alguien se acerque. No se preocupe, señor. Nosotros entendemos perfectamente. Oigan lo que oigan, oídos sordos, y manténganse retirados. Si yo no los llamo, ¿entendido? Sí, señor. Como usted mande, don Fernandito, estamos para obedecerle. Norma, espera. Norma, espera. Norma, espera. No se preocupe, no se preocupe.